En este caso estamos entrando en un proceso de repotenciación de los semáforos existentes, ya que existen muchas luminarias que se encuentran no al 100%, sino que necesitan y ameritan su cambio. Entonces estamos levantando la información de todos los semáforos que se encuentran en un estado no al 100% y a la par se están llevando estudios para la implementación de nuevos sistemas de semáforos, obviamente con el debido proceso del mismo estudio, como les comenté hace minutos atrás, del flujo vehicular, ya que primero se lleva a cabo este estudio, revisamos el flujo vehicular y si esto lo amerita, entonces intervenríamos ahí con el sistema. No porque la ciudadanía quizás lo piense que por pedido ciudadano es que uno interviene, sino más bien es a través de un previo estudio técnico existiría esta implementación. Y no solo acá dentro del Cantón Pastaza, sino dentro de los cuatro cantones también.